El abrigo de la oveja El abrigo de la oveja Tiene tanta lana esa ovejita inquieta que ya está casi toda cubierta. Sus hermosos rizos se esconde ahora de la máquina trasquiladora. Cuando oye ese peculiar zumbido, teme quedarse sin su abrigo, así que huye con su hermoso vellón para no perder un solo mechón. Por la colina emprende el camino y va corriendo hasta el molino. Su lana suave y esponjada nunca le parecerá demasiada. La ovejita cree que ha ganado, pero ya no huye. Se ha atorado. Así que soporta con valentía que la trasquilen ese mismo día. Cuando termina su corte de pelo, se mira contenta al espejo. Aceptará la próxima trasquilada sin miedo. ¡Feliz y encantada! ¡Bien hecho! Ahora, léelo en inglés. You did it! Now, read it in English. The Fully Wooly Sheep Little Sheep is so wooly. She's covered most fully. She always steers clear of the shears. When she hears the shears' buzz, Sheep fears for her fuzz and runs off with her fleece in one piece. Sheep runs up the hill and hides in the mill. She can't keep enough of her fluff. Sheep thinks that she's won, but she's stuck and can't run. Instead, she stands brave for her shave. When her haircut is through, Sheep loves her new do. Maybe next time she'll go with a bow.